amigos nos encontramos subiendo hacia la sierra de necoxtla aquí a mis espaldas pueden ver ciudad mendoza de padrísimo estamos aquí ahorita ubicados estamos arrancando un vídeo más al hoja banda como están vamos a visitar a un amigo que es bueno pues mi guía espiritual es un sacerdote que hoy cumple 16 años de ordenamiento padre juan manuel le mandamos un abrazo que esté muy bien y gracias por tantos buenos consejos y por tanta sabiduría que nos comparten a mí sino a toda la gente esta es la pendiente que va hacia la necoxtla está padrísimo lugar por favor vean esta vista y disfruten amigos nos encontramos ya en necoxtla y bueno quiero compartirles algo muy muy personal de verdad venimos a visitar a un amigo que hoy cumple 16 años de su ordenación sacerdotal es el padre juan manuel solor sano bernal originario de irapuato y la verdad siempre ha sido bien padre estar en momentos clave con él porque porque ha sido como el guía espiritual no ha sido la persona que siempre ha dado el consejo exacto y oportuno cuando se le ha necesitado y créanme que pasé de momentos difíciles de mi vida por ejemplo la pérdida de papá fue un golpe muy muy duro y creo que él fue la persona indicada y correcta que estuvo ahí y nos supo dar la calma en el momento que pensábamos que todo se venía abajo y también es padre después de eso tener consejos los cuales te mantengan con los pies sobre la tierra porque a veces uno en el andar se pierde uno en la fiesta en los problemas no sé en cosas que te despegan de lo que de verdad importa y bueno pues hoy venimos a saludarlo porque cumple 16 años de ser padre se encuentra cerca del lugar donde vivo relativamente a una hora él se encuentra en la sierra de necoxtla y estamos de vacaciones y dijimos por qué no visitarlo y hoy lo van a conocer y se los quiero compartir no importa la religión que profeses no importa en qué es lo que creas simplemente siempre es padre tener algo en que creer alguien en que apoyarte se llamen amigos y demás y que te tengan siempre con la mente bien fijada en lo que de verdad importa familia trabajo estudio él fue una de las personas que me dijo no pues sigue en la carrera termina la carrera terminamos cuida a tus papás no sé cuida a tu mamá échale ganas este él fue la persona que me casó él fue la persona que que ofició la misa cuando decidí formar una familia bueno ha estado en los momentos muy importantes y bueno siempre es bien grato venir a saludarlas las personas que marcan tu vida y creo que ha sido una de ellas aparte ser padre es mi amigo y bueno pues no les digo que voy a misa cada ocho días pero sí creo en muchas cosas y bueno también creo en la palabra del buen amigo juan manuel solor san novernal vamos a conocerlo estamos en necostla es algo muy íntimo que les quería compartir y bueno pues bienvenidos a un vídeo más y así vamos a darle gracias a dios pues por este don por este regalo que él nos ha concedido de poder vivir nuestra fe alimentados sostenidos guiados en la persona de un sacerdote no es tanto que sea yo el padre Juan Manuel sino más bien un sacerdote que camina con nosotros que vive la fe con nosotros y que nos anima y nos alienta a la experiencia de dios en cada momento de nuestra vida y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pequeña reseña de Juan Manuel, del padre. ¿Originario de dónde? Yo soy originario de Irapuato, Guanajuato. Nací allá el 15 de junio del año 75. Tres cosas que solamente hay en Irapuato, que solamente se conozcan allá. Que solamente se conozcan, pues las fresas, unas fiestas tradicionales que se les conocen los barrios, que celebran en diciembre, y los garbanzos en vapor con su salsa valentina y su limón. Tendremos que ir a Irapuato para conocer todo eso. Y bueno, desde que se recibió como sacerdote hasta ahorita, ¿en dónde se ha encontrado? Bueno, pues comenzamos el ministerio sacerdotal en San Luis Potosí, en el santuario de Petro Socorro. Después vine para esta región de aquí de Orizaba y comencé en la capilla San Rafael de Ciudad Mendoza. Después en la parroquia de la Santa Cruz, allá en Porta Almira. Después en Potrerillo, Santa Gertrudis de Huipango. Y actualmente estoy aquí en esta parroquia de Necosla ya hace tres años. Perfecto, y esperemos que sean 16 de 100 años, padre. Y bueno, pues a la gente que no lo sabe, son datos que él fue el que causó al Dinamita, lo amarró, ya llevamos tres años de casado, todo muy buena bendición. Ahora un consejo para todos los jóvenes que están tal vez alejados, o no dejamos que alejados porque tenemos una etapa de rebeldía, pero ya el momento que nos cae el 20, cuando tenemos pérdidas familiares, a veces por ejemplo en mi caso, yo era como que muy rebelde hasta que mi papá murió y me hizo como que regresar al camino del bien. ¿Algún consejo para ellos que están como perdidos en el andar de la vida diaria y cotidiana? Bueno, yo creo que la juventud dice, juventud es un divino tesoro, ¿verdad? Y es un tesoro que no dura para siempre y hay que aprovecharlo, hay que invertirlo, hay que ponerlo a trabajar para que ese tesoro redunde a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Que no sea un desperdicio, sino que lo inventamos positivamente, toda la energía, toda la fuerza, todas las capacidades que tenemos en la juventud, le demos una buena inversión y eso redunda en un beneficio. En el proyecto de vida que cada quien elija, ¿verdad? El matrimonio, la profesión, lo que cada quien quiera hacer en su vida, si es para bien, pues qué bueno. Pero sí, yo invito a los jóvenes a que miren con gratitud ese gran tesoro de la juventud, esas capacidades, esa familia que los acompaña. Estoy seguro sus padres los buscan, los apoyan, los animan. Todo eso es un tesoro para el momento tan precioso de la juventud. Y yo los invito, ¿verdad? Que lo aprovechen, que lo inviertan, que descubran que lo que hoy están sembrando, mañana lo van a cosechar. Perfecto, pues ya lo escucharon. Padre, una vez más, gracias. Y bueno, pues seguimos en este largo camino llamado vida y esperemos contar con usted mucho tiempo. Claro que sí, muchas gracias, Paul. Y pues ánimo, vamos a caminar, echarle todas las ganas. Y bueno, pues ya lo escucharon. Aunque volvieras de nuevo, viste lejos de mí. ¡Bravo! Banda, nos vamos en el Coxsla. Gracias por acompañarme en este video que fue algo privado, algo que quería compartirles, pero estuvo buenísimo. Recuerden darle me gusta al video, activar la campanita para notificaciones, dejarme algún comentario que por cierto los conteste y los leo todos. Y bueno señores, nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho, coman frutas y verduras. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima! Vuelvo y vuelvo a alcanzar, pude perdida, por una sola vez tus caídas, todo lo lleno, aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. ¡Gracias por ver el video!